Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabe uno que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin morir Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Es muy triste hoy Mis mañanas sin de paz Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Yo te voy a perder Y a luz de mi amor Que te vas, te vas Hay que dar una hora Te deseo una buena vida Hasta la mitad Y mejor Adiós, amor 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 Adiós, amor